Caguas Cocina es una presentación de Miller Lite, Espresso Americano y Restaurante Factory del Hotel Real Intercontinental Tegucigalpa. Bienvenidos a Caguas Cocina. En el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial. Como siempre, esta vez nos acompaña desde Argentina el técnico de Olimpia, Pedro Troglio. Comenzamos. Profe, ¿qué tal? Bienvenido. Encantado. Qué gusto. Un placer. Lo han saludado increíblemente. Está medio Argentina aquí en el hotel. Se encontró con... Es que hay dos grupazos acá. Sí, claro. Vimos a Palma y está Miguel Mateos. Así que justo que los vamos a ir a ver. Y justo cuando los vi, me parecían que eran ellos. Los vi en la entrada. Así que aproveché a saludar a todos. Bueno, imagínense aquí. Pura Argentina acá en el hotel. Bueno, nos preparamos para... Tenemos tres cortes. El riba y entraña. Tenemos el asadito. Así es. ¿Cuál prefieres? Y la verdad que prefiero todo, pero vamos a comer la entraña. Va con la entraña. Va con toda la pieza, que era una porción. ¿Ustedes dicen? No, no. La mitad. La mitad. La mitad. La mitad de esa porción. Bueno, va. Aunque se ha chichar un poco después, pero bueno, la mitad. La mitad. Sí, pues va a ser chiquita. Sí, sí, sí. Bueno, y vamos a calcularle. Vamos a comenzar a prepararle al profe su entraña. Yo voy a ir con un riba y ya me dijo que lo quiere. Bien cocido. Bien cocido. Sí, sí. A mí me gusta bien cocido. Ok, vamos. Bien cocido. Es ruidito, sí. Es ruidito ese. Es chichido. No sé cómo le dicen a ustedes. Sí, sí. Es ruidito. Se aplica. Es ruidito, se aplica. Es ruidito, es ruidito. Hay más países. Sí. Además de Argentina, bueno, Argentina y Uruguay con esta cultura tan arraigada de este momento. Sí, yo creo que este momento es sagrado. Te digo más. Es decir, el que empieza a hacerla, lo termina. Nadie toca. Nadie puede venir. Si vos empezaste, vos terminás de cocinar. Nada. Y nadie toca. No, porque además a veces llegan a la casa los que la saben todas. Ustedes te dicen, che, no está muy alto, no está muy bajo. Entonces no hay que opinar. Vos tenés que llegar y comer nada más. Luján, uf. El lugar en donde usted nació. Sí, Luján es, digamos, es un pueblo en medio rodeado de todo campo. No sé si a ustedes le dicen campo. Luján es una ciudad chica con una iglesia, una catedral hermosa, que es donde los fieles, una vez al año, van caminando a Luján. Entiendo que es muy fuerte en turismo justamente religioso. Sí, exacto. Más que nada católico. Es decir, se va una vez al año, se hace la caminata a Luján, que son 70, 80 kilómetros de caminata, desde Buenos Aires hasta Luján. Bueno, ahí fue donde el Papa Juan Pablo II hizo una misa en el año 82. Digamos que su cultura es la iglesia, es la catedral, la gente, la Virgen de Luján es inmaculada para todos. Y bueno, después tiene, lógicamente, nuestras cosas, nuestro río para ir a pescar, para ir a disfrutar. Pero digamos que más que nada la gente va a pedir, va a la catedral para pedir, más que para dejar algo. ¿Y ya tantos años después mantiene su esencia? Sí, claro. No cambia. Vos vas a Luján, que esto lo he hablado muchas veces con el intendente, le digo, intendente, seguimos siempre igual, como toda la vida. Y bueno, pero es verdad, la gente va y espera ver a Luján así. ¿Pero eso es bueno? Yo creo que ya es un momento que tendríamos que empezar a progresar, pero bueno, la esencia de la gente lo que quiere ir a ver es a ver su ciudad, su iglesia, su catedral. Y los que vivimos ahí, yo ya no vivo más ahí, pero toda la familia está conforme ahí. Campesino el pueblo, el pueblo de campo. Todos se conocen, todavía hoy se puede charlar en la puerta de tu casa con una silla sentado. Cuando en Buenos Aires, si estás sentado afuera de una silla, te meten adentro. Es decir, ha cambiado. Pero Luján todavía sigue manteniendo su esencia. Y bueno, yo tengo familiares, entonces lógicamente vuelvo seguido. Tampoco es lejos para mí, porque agarré el auto, el carro, lo agarrás y en 50 minutos estoy. Así que voy generalmente a, también voy a pedir, voy a la iglesia, voy a, voy a, o agradecer también, ¿no? Cuando las cosas van bien, uno no solamente pide, sino que también va y agradece. ¿Qué es más importante, agradecer o pedir? Yo creo que es agradecer. Sí. Que pedir y vivimos pidiendo. Lo que pasa es que cuando nos va bien, después nos olvidamos de agradecer lo que nos fue bien. Yo generalmente pido y después cada tanto voy y agradezco, ¿no? Porque uno pide constantemente. Yo veo cuando nos juntamos antes de entrar a una cancha, por favor, ayudanos hoy, ve, 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 ve. Y después hay que ir a agradecer si salió bien. Lo que pasa es que a veces cuando sale mal, decimos, pero, sí, sale, es como que nos quejamos. Pero bueno, es una, una cultura normal el pedir, pero también hay que acostumbrarse a agradecer. Bueno, estamos listos. Bajo un intenso calor que parece Semana Santa y no es Semana Santa. Pero vamos a disfrutar con el profe, vamos a disfrutar con el profe Troilio de este, de esta entraña. Así que acompáñenos. ¿Cuál es la pregunta que más le han hecho? Y la que ya dice usted, ya no quiero que me hagan esa pregunta. No, no, no. Hay una que ya le ha dicho, ya no quiero que me hagan esa pregunta. No, la verdad que no, no tengo preguntas, porque generalmente las preguntas en el jugador de fútbol, en su vida y en el fútbol, rondan en lo mismo. Es decir, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu carrera? ¿Cómo apareciste en primera? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo eras antes? ¿Cómo eras después? ¿Cambiaste o no cambiaste? Es decir, las preguntas se basan, no hay muchas preguntas para hablar de la vida de alguien futbolística. A eso se le llama la táctica fija del periodista. Exacto. Es la táctica fija. Es que no hay otra, ¿qué vas a preguntar? No, claro que hay muchas más. Sí, bueno, hay de todo. Lógicamente que vos podés hablar de todo, pero digamos las comunes me la siguen haciendo. Y no me molestan contestarlas porque son parte de mi vida también, ¿no? El profe me habló de sus padres y mencionaba en algún momento que son longevos. Es una vida larga. Mi papá cumplió 95 años y mi mamá 92. Sabemos que mi papá ha venido siempre con problemas del corazón y hoy está con esta enfermedad que es el Alzheimer, donde ya hace dos años ya desconoce a todos. Solamente conoce a mi mamá y nosotros, porque sabe que le decimos que somos los hijos, pero él no tiene recuerdos. Es un reto, ¿verdad? Él vuelve para atrás, él tiene recuerdos, él habla de su mamá y de su papá. Es increíble. Y eso daña, más allá de que sabemos, hace daño ver a tu papá así. En cambio mi mamá tiene 92 años, nunca entró a una clínica, a un hospital, cocina, se mete en computadora, hace videollamadas conmigo. Mi mamá es increíble, sí, es increíble. Todos sabemos que en algún momento de su vida, Pedro Trollio estuvo clínicamente muerto, peritonitis y fue fuerte. ¿Tiene algún recuerdo de ese instante? Mirá, yo tuve un sueño para mí, como que yo estaba en el aire y me veía en el lugar donde yo estaba, que era una terapia intensiva, con dos cortinas y yo solo, porque en terapia intensiva estás todos juntos en el mismo lugar. Y yo veía a mi papá, a mi mamá y a mi hermano alrededor mío. Pero ellos no estaban. Claro, pero nunca pasó esa situación porque en terapia intensiva entras de a uno. Ok. Entonces, si hubiera estado en algún momento los tres, hubiera creído que fue ese momento. Ya se iba, ya se iba. Pero sí recuerdo, estuve, vos calculás que yo estuve desde el 9 de julio que me pasó esto, que siento, juego un partido de fútbol en la reserva de River y recibo un codazo en un partido. Y poné, al otro día empecé con la descompostura, con el problema ahí. Del 9 de julio hasta el 16 de septiembre estuve internado, grave. Pero ¿qué es lo que recuerda de eso? Ahora que lo piensa tantos años después, ¿qué es el sabor que tiene? El dolor, el sufrimiento. Yo sufría todo porque era, primero cuando me descompongo, por primera vez en mi vida, me despierto y estoy tirado en el baño con mi hermano y mi papá que me había desmayado. Yo nunca en mi vida me desmayé. O sea, fue la única vez en mi vida que me desmayé. Entonces, ya ahí estaba asustado. Y después, bueno, todo lo que me tocó, las curaciones. Estamos hablando de año 85, así que imaginate que era precar... Estaba en una clínica muy buena, pero las curaciones eran precarias, era todo medio en carne viva. Para un pibe de 18, 19 años, estar viendo cómo se le murían en terapia intensiva a la gente, al lado. ¿Cuántos vio? Y dos o tres que se murieron al lado mío. Y que, viste, vos veías que venían las enfermedades corriendo y que los tapaban y yo miraba para los costados. Era muy depresivo para mí. Me veían tan depresivo que me permitieron ponerme una tele en terapia intensiva. Un televisor bajo para que yo pudiera mirar un poco. Entonces, ¿es cierto que un comediante argentino famoso le ayudó a usted? Sí, me ayudó. Se llamaba Zapag. Sí, por supuesto. Zapag. Origen libanés, el de familia libanesa nacido en Buenos Aires. Había un programa que se llamaba Las Mil y Una, Caras de Zapag. Impresionante. Lo veo en YouTube a cada rato. Y yo tenía el dolor acá y no paraba de reírme. Y me dolía. ¿Y cómo no iba a reír? Claro. Se podía imitar a Borges, a Alfonsín. Y me hacía reír tanto. Había un sketch que me hizo reír tanto. Pero me permitieron ponerme lo chiquitito acá cerca a mí. Porque me veían, claro. Yo tenía 18, 19 años y estaba rodeado de esta situación. Pero bien, dicen que cuando el ser humano sobrevive, una prueba como esa, es que algo le tiene deparado el destino. ¿Alguien le dijo a usted algo en el momento? Pedro, está saliendo de esta. Alistate que viene algo importante. No, no, no. La única cosa en un momento, mi temor. A mí me quedó después de esa operación. Fueron tres operaciones en este sector. Me quedó el diafragma elevado. Entonces, la preocupación era cómo iba a poder seguir jugando al fútbol, por el tema de la respiración, todo. Y ese era mi principal dolor. Y bueno, gracias a Dios, esto pasó. Recuerdo que yo salí el 16 de septiembre y en noviembre estaba volviendo a jugar. Me recuperé rápido y nunca tuve... Si había algo que después hice en la cancha, es correr. Y tenía un estado físico terrible, así que nunca me dañó. Pero mi temor era no poder jugar al fútbol. Imagínate todos los sueños desvanecidos. Yo vengo de una familia muy humilde, muy humilde. Y uno prioriza, que no sé, piensa que le va a cambiar la vida a su papá, a su mamá. Que de hecho, la satisfacción más grande fue el día que le dije a mi papá, no trabajes más. Ese fue el día más feliz de mi vida. Él tenía 69 años y le dije que no trabajara más, que yo lo iba a mantener. Y ese fue el momento más lindo del fútbol. Ese es el agradecimiento que yo tengo para ver con el fútbol. Eso es lo mejor que el fútbol. Cuando yo veo una pelota, le digo gracias vieja. Y tengo armado en mi casa un monumento con una pelota que dice gracias vieja. Porque gracias a vos me cambió todo. Le cambié la vida a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, a mi familia y la mía. Y soy un agradecido. Por eso a veces le digo una guarangada que mi familia me cae encima. Digo, el fútbol es más importante que mi familia. Pero lo explico bien. Y digo, lógicamente que la familia es lo más importante. Pero por el fútbol pudimos hacer una vida hermosa, distinta. Y soy un agradecido. Esta es la original cerveza light. Elaborada por más de 40 años con la convicción de que una cerveza puede ser light y tener gran sabor. Por eso, cuando los buenos momentos piden una cerveza light con sabor verdadero, no hay otra mejor. Mantente auténtico. Miller Light. Este es tu momento. De ser feliz ahora. De vivir y disfrutar. Gran y chino. Café bien helado. Gran y chino. Delicioso, refrescante. Gran y chino. Donde y cuando quieras. Gran y chino. Delicioso, refrescante. Apasionate por lo que te gusta. Bueno, yo por ejemplo, mi hija de 30 años, la conocí. Yo jugaba en la Lazio, en Roma. La conocí 35 días después que nació. Viste que hoy los jugadores dejan de jugar y están en el parto. Bueno, yo la conocí 35 días después. Y encima era la época en que no existía el teléfono celular. Año 89. Entonces estaba esperando que al correo llegaran las fotos que la habían sacado. Entonces vos calculás que ponés que habrán tardado 10 días a foto, 12. ¿Sabés la emoción con la que voy al correo ese día para ver las fotos de ella? Y después no estuve en bautismo, en comuniones. Porque uno, ¿qué pasa? Armabas una comunión o un bautismo y te cambiaban el partido para... Bueno, yo lo saqué para el domingo, aunque jugaba el sábado. Se suspendieron, pasaban para el domingo. Todo armado, yo no podía ir. Pero bueno, pero también, es como digo yo, hay muchos padres que están presentes y no pueden hacerle nada. Entonces todo también tiene, lógicamente, sus costos, ¿no? Si no, es muy fácil. Hay padres que no llegan ni siquiera a comprarle al hijo el día de la comunión, capaz que no le pueden hacer ni las tarjetas de comunión o de bautismo. Entonces, lógico que el futbolista, el técnico, pierde un montón de cosas, pero también gana otras, que mucha gente normal pierde y gana también. Entonces, yo creo que el bienestar, la tranquilidad que he tenido con el fútbol, es increíble. Más allá de que fui feliz, me da que yo fui muy feliz con mi familia. Mis viejos no tenían nada. Para nosotros el domingo era una fiesta, comer una tira de asado. Mi papá hacía los domingos una tira de asado, traía una gaseosa. Me acuerdo que mi mamá le ponía la marca, la gaseosa, ese domingo. Después que terminé, un vaso a cada uno, a mi hermano y a mí, y nos ponían una marca. Y hasta el domingo siguiente, no se volvía a tomar de aseosa. Y hay de acá. Y andá, andá que tomaras. Cuéntame algo. Sí. Ese bendito gol de chilena. O sea, primero lo leo y digo, no, esto no pasó, esto tiene que ser una... Tiene que ser una joda en la Argentina, de esto. Pero Pedro Troleo se mandó un gol de chilena. Y alguien me contó, lo leí, creo. Pero Pedro Troleo asegura, no sé si bromeando, a lo mejor bromeando, que ese gol se parece al de CRC a Tenturín. Ni hablar, ¿no? Igualito. Para mí mejor. Mejor. Lo que pasa es que el fondo... Claro. El fondo era distinto. El escenario. ¿Qué pasó? Yo dejé de jugar al fútbol, ya había abandonado, quería dirigir. Y me llama el Pepe Basualdo, que es un exjugador de Boca Juniors, de la selección argentina, que estaba dando una mano en el club de su pueblo, que era Villaralmina de Campana. Que le vaya a dar una mano de jugar... Que yo había dicho que quería jugar con amigos. Yo le digo, sí, yo quiero jugar con amigos, pero no en la C. Yo quiero jugar con amigos en el fondo de mi casa, con un asado. Pero no por punto. Y en la C, que yo sé que te matan en la C. Y le digo, bueno, me jodió tanto que fui. Fui a jugar. Y la verdad que le agradecí tanto, porque me di cuenta que todo lo que había jugado toda mi vida, aparte de que me dio la salvación económica, era por pasión. Ese año en la C, la disfruté tanto. Salimos campeones, ascendimos a la B. Después no quise jugar más, porque yo quería dirigir, ya tenía 38 para 39 años. Pero fue un año inolvidable. Íbamos a jugar a canchas donde calculaba que había inodoro en los baños, había agujeros. El pasto, viste, de las canchas eran un desastre. Pero la pasión de la gente. El día que salimos, hago el gol también en el partido de la final. Y me acuerdo que la gente en Alambrado lloró. Es decir, gente, viste, porque hay que ser hincha de un equipo de la C. Ese gol era local. El chileno es visitante. Ah, es de visitante. Voy de visitante y me voy y me cuelgo en Alambrado, que habría 50 hinchas de mi equipo. Y el gol que hago, lo hago de local, pero en una cancha nos habían suspendido a la cancha a nosotros. Porque, bueno, lógicamente era un furor. Porque no solamente fui yo, éramos cinco jugadores de primera división que habíamos gratis. El Diablo Monserrat, Pacha Cardoso, yo, Pogernic y Basualdo. Y éramos, claro, jugábamos de local con 10.000 personas, con todo el pueblo. Todo el pueblo. Nunca visto. Y fue un año inolvidable hasta que salimos campeones. Y, bueno, ahí después querían que siguiera, pero yo, ya está, ¿cuánto más voy a jugar? Además, yo ahí no cobraba, no vivía de eso. Yo ahí daba una mano. Yo quería dirigir, quería empezar. Y entonces dejé de jugar y empecé a dedicarme a dirigir. Sí, pero el gol de Chilena fue tapa del Diario Olé. En Argentina el Diario Olé. Cierto, cierto. Porque se había jugado en Boca Ríber. Entonces, bueno, fui la tapa del Diario Olé. Por primera vez en la historia, Villa Adelina fue tapa del Olé. Increíble hacer esa etapa de recorrer a la ciudad como loco. Pero al final, en el fútbol, el técnico va a ser calificado por el resultado. Sí, ni hablar. Y ni vamos a hablar, por ejemplo, si Pedro Troglio sale campeón, no vamos a entrar en el debate si jugó bonito, si jugó feo. Ahora me estaba acordando de una de las parodias que hizo en las mil y una. De Zapá. Sí, de Zapá, porque empieza a hacer a Menotti. A Menotti con la divina. Y entonces empieza Menotti y dice, mire muchachos, jueguen lindos, jueguen bonitos. No importa si perdemos, jueguen bonitos, que es lo que importa. Y todo muerto aterriza. Ese es Menotti, ¿verdad? Pero al final, en realidad, el técnico vive de resultados. Entonces nos vamos a acordar de que fue campeón, punto. Es que todo lo que vos haces cuando ganás es bueno. Por ejemplo, un cambio de un jugador que vos lo haces hoy y ganaste, que él sale mañana en todos lados, muy bien los cambian. El domingo siguiente, vos haces el mismo cambio y perdés. Y te dicen, se equivocó con los cambios. Y es el mismo jugador que entró y que te salvó hoy, que va a entrar y... A veces va a jugar bien y a veces va a jugar mal. Es decir, uno hace los cambios pensando en lo que armó y lo que tiene armado. Pero no es fácil. Y yo sé cómo es esto. Si soy campeón, todo lo que se dijo y quisimos, hasta lo malo va a ser bueno. Ahora, en cambio, si no salgo campeón, aunque haya hecho todo bien, va a estar todo mal. Me vas a encontrar todos los defectos. Y las virtudes pocas. Si gano, voy a tener más virtudes que defectos. Es decir, sí. Eso es cierto. Sí, no hay otra. Pero yo ya lo sé. Si no, no me hubiera venido hasta acá. Me hubiera quedado en Argentina esperando que me salga algo. De última que me putearan en Argentina, pero estaba con mi familia. Yo acá estoy solo, alejado de mi familia. Me gustó, viste, venir a otro país a abrir un nuevo mercado, potenciarme hacia arriba. Porque nosotros, yo te acostumbrado a la Conmebol, Sudamérica. Esto era como abrir un nuevo mercado y venir a conducir un nuevo fútbol. Y la verdad que estoy feliz donde estoy. Estoy cómodo y estoy bien. A veces vos decís, no, no quiero perderme. Yo cuando fui a Japón, mi problema era, uy, me voy de lo deportivo, me alejo de la selección. Y en un momento dije, tengo 29, 30 años. Pues, ¿cuánta vida útil me queda para seguir generando? Yo no sabía que iba a ser entrenador. Mi vida futbolística, vos calculás 34, 35 años y se termina. Es lo que generás. Porque el día que dejás el fútbol, esa puerta que se te abría siempre en todos lados, se cierra. Empezás a hacer cola en los bancos. En cambio, cuando vos jugás al fútbol, entras por el banco, entras por el costado, saluda a todos y te atienden. No, usted no hace cola. Usted también lo vencía. Aquí lo tenían rodeado. No, bueno, bueno, no. Todavía. El día que vos dejes de dirigir, pasas entre cuatro y no dirigís, no apareces más en ningún lado. Empezás a hacer la cola. ¿Sí? Empezás a hacer descuento en los restaurantes y empiezas a pagar lo que cuesta. No, no. Es como que pasas de moda. Cuando sos moda, es todo más fácil, es todo accesible. Te invitan en todos lados. Cuando dejaste de ser moda, ya empiezas a pagar en todos lados. Ya en el lugar, hay lugar donde no va a estar todo reservado. Ya nada. Es así. Si querés mañana o pasado. Es muy chocante y muy evidente el cambio. Por eso yo creo que el jugador de fútbol hoy es más inteligente. Nosotros en nuestra época priorizábamos lo deportivo y muchos jugadores han dejado de pegar ese salto económico para quedarse en su club, para que la gente esté contenta. Y el día que empezaste a jugar mal porque te empezás a poner viejo, ya la gente se olvida que eras buen jugador y la gente ya no te perdona. Al quinto partido te está insultando. La gente es ingrata en ese sentido. Vos fuiste ídolo, pero ya te pensás, bueno, pero sería mejor que ya te retires, porque te vas a hacer insultar. Y vos capaz que hace cinco años dejaste una situación económica terrible para no dejar el club. Y un día entonces te echan, te tenés que ir. ¿Me entendés? Ese es el tema, por eso hoy los jugadores son más inteligentes. Entonces dicen, bueno, ya está, vamos por el salto económico, que se enojen, no importa. Y aseguran su vida y de su familia, que no está mal. De ser feliz ahora, de vivir y disfrutar. Gran y chino, café bien helado. Gran y chino, delicioso, refrescante. Gran y chino, donde y cuando quieras. Gran y chino, delicioso, refrescante. Apasiónate por lo que te gusta. Esta es la original cerveza light. Elaborada por más de 40 años con la convicción de que una cerveza puede ser light y tener gran sabor. Por eso, cuando los buenos momentos piden una cerveza light con sabor verdadero, no hay otra mejor. Mantente auténtico. Miller Lite. Estaba viendo que usted guarda de manera muy ordenada y celosamente una colección de camiseta, de recuerdos. Y cada camiseta me imagino que tiene una historia. ¿Cuál es la camiseta que cuando usted la saca? ¿Hay una? ¿Me sucede algo? Sí, hay una. Hay dos camisetas. Yo creo que con todas sucede algo, pero ¿habrá una? Hay dos. ¿Dos? Hay una que es la número 21, que es la del Mundial del 90, el día que le hago el Gola Rusia. Porque ese gol, cada cuatro años, me vuelve a decir que jugué un Mundial. Esa camiseta y la azul de la final. ¿Por qué? Porque solamente 22 jugadores cada cuatro años jugamos una final de un Mundial. ¿Cuántos Mundiales han jugado? 20. Es decir, que soy uno de los 400 jugadores que ha jugado una final de un Mundial. Entonces, son dos momentos barbas. Y la otra es la 10 del Diego del Napoli. La 10 de Maradona del Napoli. La Roja. La única vez que jugó con la Roja Verona, Verona Napoli en Verona. Ellos jugaban con la camiseta roja. La única vez era, no sé por qué. Y como técnico, he tenido una cosa que es clara. He tomado el fútbol con mucho compromiso, pero también he tenido mi lado de alegría. No he sido estos técnicos, ¿viste? Siempre enojados. Nunca dan una nota, ofendidos. No hacen un chiste. Porque si haces un chiste, el técnico tiene que estar siempre con cara de enojado, de serio, con anteojo. De brazo cruzado, de traje. El míster. El míster. Y muchos técnicos se comportan así porque también vende, ¿eh? El dirigente le encanta que el técnico le hable raro, aunque no entienda. Espéreme, espéreme, espéreme. Explícame eso. Yo te digo esto. ¿Viste los términos nuevos del fútbol hoy? A ver. El eje de cancha, el amago. Porque antes era el amague, un amague. Pero como la Real Academia dijo que está mal, hay que decir amago, todo empezó a decir amago. Y yo históricamente, amague, el entreno era el entrenamiento. Sí. El balón, para mí históricamente fue la pelota. Pelota. Pero hoy es el balón. Si vos decís pelota, sos antiguo. Entonces nosotros los técnicos hemos tenido que cambiar el léxico para quedar como modernos. Lo que sí creo que nosotros agarramos, tratamos de agarrar de nuestros padres lo mejor para tratar de ser buenos. Y el que no es bueno es porque nunca ha elegido lo mejor de sus padres. Yo traté siempre a mi papá como buscando un espejo de cómo era él para tratar de copiar. Y bueno, esperemos que mis hijos puedan copiar lo bueno mío también y no lo malo. Eso a veces es también contraproducente. Si Dios quisiera darle a su papá un instante de lucidez, ¿qué le quisiera decir? Que es lo mejor que me pasó en mi vida. Es lo mejor que me dio la vida. Sobre todo porque ha sido un tipo que ha sufrido mucho desde chico. Laburado desde los ocho años, a la par de mi abuelo, en el campo. Lo único que vi de él es trabajar y sufrir. Entonces, cuando le cambié un poco la vida me puse contento, me puso feliz. Y la verdad que quisiera, se lo digo, pero no sé si sabe quién se lo está diciendo. Así que si un día en la vida me podría dar la posibilidad, antes que se vaya, de decirle de vuelta gracias. No sé si se lo dije, me encantaría decirle de vuelta. Dios quiere que un día pueda. Dios quiere. Muchas gracias. 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 Caguas Cocina Fue una presentación de Miller Lite, Espresso Americano y Restaurante Factory del Hotel Real Intercontinental Tegucigalpa. Espresso Americano y Restaurante África del Hotel Real Intercontinental Tegucigalpa.